¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos del grupo Bohemia Guaraní y esta es nuestra versión del himno de Teletón. El nuevo amanecer que empieza a aparecer, todo lo que hay en vos hoy pide errores y todos lo podrán ver. Y este país que soñamos, no es tan lindano, es tan oscuro. Y esta raíz que forjamos, no seas hermanos, no seas hermanos. Si estás vos, eso y yo, estamos todos, estamos todos, estamos todos, estamos todos, estamos. Te esperamos este 4 y 5 de noviembre en la Gran Maratón de Teletón.